Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes un instrumento que utilizo en el río para detectar los tipos de insectos que se encuentran en ese curso de agua. Lo mostré en un video en terreno en donde enseñé cómo utilizarlo, voy a dejar un link aquí abajo. Y les quería comentar que es una malla plástica, plegable, fácil de guardar y que tiene unos parantes o estacas de aluminio que le dan rigidez. La ventaja es que son desarmables, por lo tanto caben cómodamente en un chaleco de pesca o en algún otro tipo de elemento que utilicen para ir al río. Ya sea un bolso de pecho, una mochila, un banano, lo que sea. Es desecado rápido, como les decía, la mayoría del material es de goma, salvo los bordes, pero es una tela sintética. Y para armarlo lo que uno hace es introducir la varilla armada en uno de los extremos. Eso le da rigidez, al otro lado se hace lo mismo y con ello lo introduzco en el agua para capturar los peces. Lo único que no me gusta de esta malla es que es completamente negra. Muchas veces el negro no contrasta bien con los insectos y hay que preocuparse de que los insectos queden en este sector para poder identificarlos bien contra un contraste blanco. Lo venden, yo me lo compré en Ebay, es de la marca Wind River, debe costar alrededor de 20-25 dólares, más despacho al país en donde vivan. Como les digo, es un artilugio cómodo para detectar que insectos existen en el curso de agua que estamos pescando. Y así dejar las adivinanzas a un lado y ser un poquito más científicos cuando estamos enfrentando un río. Y obviamente este tipo de elementos junto con un termómetro mejoran nuestra capacidad de seleccionar adecuadamente la mosca y presentarla al tipo de pez que estemos tratando de pescar. Yo usualmente pesco truchas, pero si ustedes pescan carpas u otros peces es muy probable que también esto les sirva. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, así les llegan los videos que voy subiendo. Últimamente he estado subiendo los días miércoles videos de pesca y los días sábados videos de cuchillos. En un video que hice sobre la revisión de chinguillo, copo o red para peces, en donde hay un artículo similar a este, más o menos del mismo precio, pero que puede andarse trayendo en el chinguillo, está en los dos minutos y medio más o menos de esa revisión. Voy a dejar aquí un link abajo para que lo vean y puedan aprovechar qué tipo les conviene más. Si siempre andan con chinguillo es muy probable que sea más cómodo el otro método, pero si no siempre andan con chinguillo, este método les puede resultar cómodo. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad.